12 semanas es el tiempo que dispongo para bajar toda la grasa posible de mi cuerpo y subir masa muscular Yo soy Kevin Díaz, esto es como ponerse en forma en 12 semanas Bienvenidos a la cuarta semana, o sea el primer mes de este reto Ok, básicamente para los que seáis nuevos en esta serie de este canal Este reto consiste en llevar una dieta equilibrada y una serie de ejercicios en el gimnasio De manera que pues podamos bajar de peso, subir masa muscular, quitarnos la grasa y lo que he dicho al principio Esta semana vamos a hacer un seguimiento, vamos a ver como han ido las cosas, cuanto he perdido de peso, que he subido de grasa, que no he subido, músculo y todo ese rollo Pimpollo, ya empezamos con el hashtag Para empezar yo normalmente dejo vídeos de lo que ha pasado a lo largo de la semana Esta semana, bueno no se notará pero tengo un poco de mucosidad, un poco de tos, entonces me dio como síntomas de resfriado Y aquí os voy a dejar un vídeo que grabé si no estoy mal el martes porque ya me empezaba a encontrar un poco mal Y luego grabé otro el miércoles, vale, vais a ver lo que pasa en los vídeos pero bueno, ahí os lo dejo martes primero y luego miércoles Así que Kevin del pasado toma el mando Ok, este es el mensajito, ahí es detrás, está el gimnasio Lo que quería decir es que hoy justo me sentía mal, vale, desde ayer por la noche cuando llegué del gimnasio De hecho le escribí a mi madre que me sentía un poco mal de la garganta, cada vez que tragaba saliva o bebía agua Me sentía como, bueno me molestaba la garganta básicamente Ahora mismo pues sigo más o menos con ese malestar y justo hoy que llegué de la universidad también me sentí un poco cansado También eso es debido a que estos días he dormido muy bien porque soy una persona que tiende mucho O sea me encanta dormir pero tiendo mucho a acostarme tarde y estos días me tengo que levantar temprano para ir a la universidad Entonces he estado durmiendo a lo mejor estos últimos dos días seis horas cuando debería dormir por ahí unas ocho Pero bueno entonces aparte de ese cansancio más ese medio síntoma de gripe que tengo No he estado muy por así decirlo hoy fuerte y justo y de hecho no tenía pensado en ir al gimnasio De hecho he dicho yo creo que voy a ir para no perder la rutina Pero no voy a hacer los 35 minutos de cardio intensos por así decirlo intensos entre comillas que hago Y lo único que haré es hacer pecho que me he tocado a pecho, los abdominales y me iré a casa Pero mientras venía me venía motivando un poquito más con la música y decía oye ¿sabes qué? Dependiendo de cómo me sienta voy a ver si hago cardio o no Y adivinad que he hecho todos los ejercicios que tenía que hacer He hecho un montón de pecho, he hecho un montón de abdominales He corrido 35 minutos en cardio de forma que he perdido 500 calorías corriendo Sí deciros que no me sentía bien físicamente por así decirlo de hecho no tenía pensado ni venir Pero todo está en la mente chicos todo está en la mente Si os mentalizáis de manera que decís voy a ir y voy a destrozar ese gimnasio de buena manera Lo podéis conseguir, lo digo en serio, yo lo he hecho hoy Estoy ahora mismo súper, o sea me siento súper bien, súper orgulloso de haber pasado esa barrera mental Por lo menos hoy de decir ¿sabes qué? Estoy un poco cansado, creo que me va a dar gripe y todo ese rollo pimpollo Pero aún así voy a ir y me voy a cargar el gimnasio O sea entonces para todas aquellas personas que hagáis alguna vez un reto de este estilo O cualquier otro reto y sintáis en momentos que no podéis más O que por lo menos ese día deberíais quedaros en la casa viendo la televisión Cuando en realidad podéis ir a seguir luchando por el reto Yo os animo a que sigáis porque de verdad que es todo está en la mente Mientras os acostumbréis a decir oye hoy lo voy a hacer porque puedo y porque quiero Y no porque mi cuerpo entre comillas no pueda hacerlo Por aquí ahora mismo va un chico corriendo Esa es la actitud Así que nada, yo sé que hoy en día os dejo con mi Kevin del futuro Pero eso es ánimo a todos Que el que quiere puede Ok, yo emigrano Os venimos otra vez a dar un poco el coñazo Resulta que esta mañana me he levantado y no tenía muchas ganas de ir a la universidad Por sueño, por cansancio y aparte porque me he despertado otra vez con el malestar de la garganta que os hablé el día anterior También me sentía como un poco mareado No sé, me molestaba un poco la cabeza No estaba muy a tope para ir a la universidad Además yo tenía la idea de que hoy iba a hacer frío Pero está haciendo un sol que yo creo que la cámara ahora mismo está totalmente cegada Pero tenía la idea de que iba a hacer frío Y por eso no quería salir tampoco de mi casa Porque digo, como salga, me da un golpe de frío y todo eso Me voy a enfermar mucho más Entonces prefería quedarme en casa Resulta que está haciendo bastante calor Y no tenía plan de ir al gimnasio Obviamente no tenía plan de hacer ejercicio He dicho, voy a recargar un poco energías Para no enfermarme y volver estos días más fuerte que nunca al gimnasio Pero ahora mismo estoy haciendo abdominales He hecho piernas un poco Lo que viene a ser sentadillas Con una pesa rusa que tengo Que es esta de aquí Y nada, estoy aquí sudando a mares Entra un sol bastante bonito Que te hace sudar Ahora me he ido a duchar Ahora termino la sesión de abdominales Pero lo que quería hacer Era motivaros, deciros que Que si no vais a ir al gimnasio No es excusa para seguir dándole caña A lo que vienen a hacer los ejercicios Con tal de que hagáis algo en el día Abdominales Que suele ser la parte donde más se reúne grasa Con que queméis un poquito de calorías Con que sudéis un poquito Os vais a sentir mejor Yo no he ido al gimnasio A lo mejor podría ir y todo Pero no quiero ir por cualquier golpe de frío Que me pueda dar La verdad prefiero relajarme un poco Porque imaginaros que voy Y me da un golpe de frío Y me tumbo Y todavía me quedan días Para ir al gimnasio esta semana Así que prefiero recuperarme Pero voy a seguir dándole al gimnasio Eh, o al gimnasio no A los ejercicios ahora Mirad, duchar Y eso es motivaros A que no hay excusas Si no vais al gimnasio Podéis salir a la calle Podéis hacer ejercicio en vuestra casa Mirad, yo lo que estoy sudando Y todavía no he hecho ni cardio ni nada Esto solamente ha sido Sentadillas y abdominales Hasta mi grano estaba sudando Así que nada Motivaros Fuerza, ánimo Que vosotros podéis Let's go Ok, espero que os hayan gustado Esos mini clips Por así decirlo Aunque eran un poquito largos Pero bueno Era para daros un mensaje de motivación Más o menos Y ahora lo que vamos a hacer es En teoría Como hemos hecho en los capítulos anteriores Iría a ver a Patricia Que es la chica que me proporciona El producto Herbalife Que vaya Se me ha ido el dedo ahí El producto Herbalife Es básicamente un batido Que me tomo por la mañana Y por la noche Para que esta dieta Se pueda hacer más equilibrada Y bueno Es un batido bajo en calorías Pero que te proporcionan Todos los nutrientes necesarios Entonces tu cuerpo Pues no le pasa nada malo Vale Simplemente es bajo en calorías Por lo que te ayuda A bajar de peso Perder grasa Y todo ese rollo bien pollo Bueno y Patricia Que es la chica que me proporciona Este producto Herbalife Que acabo de mencionar También me hace un seguimiento De si he subido de peso Si he bajado de masa muscular Si no Y todo ese tema Para ver más o menos Semanalmente como va Que podemos mejorar Que podemos implementar O que podemos quitar Normalmente voy todos los viernes El viernes de esta semana fui Pero pues llegué tarde Ups Lo siento Y entonces ella también Tenía cosas que hacer Por lo que solamente Fuimos directamente al grano Que fue hablar de Que ha mejorado Que ha empeorado Y me dio los datos Y yo pues lo tengo aquí Lo voy a decir yo No lo va a decir ella Es una pena No va a estar Patricia En el episodio de hoy Pero seguro Seguro que en el próximo estará Flashback Exacto Hemos perdido solo 300 300 kilos de peso Porque hemos subido ¿200 kilos? Que bestia Gramos Gramos Así que nada Vamos a hablar simplemente De lo típico ¿No? Por ejemplo La semana pasada Estábamos en peso 75,8 Ahora estamos en 76,4 He subido de peso Sí Pero ahora vamos a ver El por qué Masa muscular La semana pasada Estábamos en 60,5 Esta semana Estamos en 61,3 Hemos subido 800 gramos De masa muscular Por lo que El peso No ha sido de grasa El peso no ha subido de grasa Sino de masa muscular Por lo que va Genial Y diréis Bueno y por qué Es 100% seguro Que es solo masa muscular Lo que ha subido Bueno porque El porcentaje de grasa La semana pasada Estaba en 16 Y esta semana Está nada más y nada menos Que 15,6 Entonces ha bajado Un 0,4% de grasa Si no ha subido El porcentaje de grasa Pero ha subido de peso Y ha subido la masa muscular Pues obviamente Ha subido Más Ha subido De la Pum Es que vaya enrollada Me he metido He subido de peso Por masa muscular Entonces eso también se mira En la grasa También se mira en el agua Esto no creo que no se dice mucho De hecho no lo llevamos diciendo nunca Pero el porcentaje de agua De tu cuerpo También es muy importante Es importante beber Agua todos los días En una cantidad Ya es la segunda vez Que me trabo Menos de un minuto Kevin por favor relájate Es muy importante Ver agua todos los días De una manera moderada Entonces yo por ejemplo La semana pasada Estaba en 58,1 Ahora esta estoy en 58,5 He subido un 3,4% De agua en el cuerpo Por lo que También va bastante bien Abdomen La semana pasada Estábamos en 75 centímetros Ahora estamos en 74 Hemos perdido un centímetro Abdomen Por lo que Nada mal También estamos en cintura 75 Hemos bajado otro centímetro 74 Brazo 31 La semana pasada Ahora estamos en 31,5 O sea que Vamos subiendo medio centímetro Pecho 93 centímetros La semana pasada Ahora estamos en 94 Iba a hacer una rima Pero mejor no la hago Chupa el culo al gato Y nada Yo creo que eso es todo No tengo nada más que decir Espero que os hayan gustado Los clips que habéis visto antes Para que os sintáis un poquito más motivados La verdad Yo no me encontraba bien esos días No me encontraba súper bien Pero aún así dije Tengo que hacer ejercicio Porque para mí es algo muy importante El comer bien es súper súper importante De hecho Viene a ser más importante que hacer ejercicio Pero obviamente es ponerte en forma No solo bajar de peso También es importante para mí Por lo menos en este reto Sacar músculo Definir cuerpo Y todo eso Entonces el ejercicio toma un gran papel Y bueno yo creo que eso es todo por hoy Recordad que me podéis seguir En las redes sociales Instagram Twitter Siempre ando publicando cositas Contesto cualquier duda que tengáis Acepto también recomendaciones Tanto en comentarios Por redes sociales Dejar un me gusta Allá abajo también Por favor es muy importante Compartir el vídeo con gente Que conozcáis Que estén haciendo un reto parecido Para que se sientan Con más motivación Y para que vean Que no estamos solos ¿No? O si O si Queréis empezar un reto Ahora mismo a la par conmigo Puedes hacerlo Porque yo lo voy a hacer semanalmente Hasta 12 semanas O sea que nos quedan 8 semanas más O sea que son 8 episodios más De esta serie En este canal ¡Uh! Vámonos, vámonos Y bueno eso es todo Yo soy Kevin Díaz Recordad que hay que soñar en grande Luchar por vuestros sueños Siempre, siempre Ser humildes Nos vemos en el próximo vídeo Peace out ¡Suscríbete al canal!